La verdad que con mucha expectativa seguimos trabajando en esta etapa. Hemos decidido justamente profundizar en lo concreto, de cara a cuando uno asume tener las cosas en claro y que no nos sorprenda porque la verdad que estamos muy expectantes de tener un resultado muchísimo más amplio. Así que trabajando en conocer la realidad actual del municipio para ver bien cuáles serían los cambios a llevar adelante. ¿Una o dos propuestas concretas en caso de asumir el 10 de diciembre? Sí, básicamente estamos trabajando en dos puntos importantes. Uno que tiene que ver con la seguridad, que ya lo venimos abordando desde la primera campaña. Y el segundo tiene que ver con el capital humano, digamos, que tiene que ver con todo el trabajo de las políticas públicas que se llevan con respecto a adicciones. Y bueno, justamente este correlato que tiene para con la seguridad después. Entonces, el tema de cómo se abordaría dentro del municipio, digamos, darle más fortaleza. Y en esto que queremos apuntar, que es la eficiencia de los recursos que tenemos dentro del municipio. Porque creo que tenemos, pero están mal aplicados, están mal utilizados. Hay muchísimas áreas donde se le destina recursos y que no funcionan, que son puestos políticos, como sabemos, gente que está puesta porque el rol se terminó transformando en un generador de empleos precarios, pero empleos en fin. Entonces, hay mucha gente trabajando, o dice que trabajando, y bueno, apuntamos a eso, ¿no? A poder modificar y a tener en los puntos claves, como por ejemplo, lo que es el área de Niñez, que es justamente el punto donde las personas pueden llegar para poder solucionar algún tipo de conflicto con los menores, con los hijos, un lugar bien preparado, digamos, y con los profesionales que se necesitan, como hoy no lo tiene. Melina, un poco en sintonía con lo que propone Javier Milei, ¿es necesario achicar el Estado local? Sí, tiene que ver con esto. La municipalidad tiene muchísimos empleados, y en realidad este es el punto, creo, ¿no? Este Estado creador de empleo para solventar esa necesidad. Nosotros creemos que obviamente al ganar Javier Milei y que se empieza a dar la transformación desde arriba, nos va a permitir generar un crecimiento, un desarrollo, y lo que nos lleve a generar empleos, y que la gente pueda girar hacia el sector privado y que el Estado se empiece a achicar. Obviamente son cambios que llevan un proceso que no es de la noche a la mañana, y básicamente en el municipio yo creo que hay que capacitar a muchas personas y destinarles puestos fijos. Y otra de las cosas a las que apuntamos es que el municipio debe tener una estructura que permita, digamos, más allá del gobierno de turno, que la municipalidad pueda funcionar sin ellos. Digamos que el político obviamente viene a poner una impronta, un giro a lo mejor a la gestión, pero no puede ser que un intendente se vaya y se derrumbe todo y venga otro y haya que construir todo de cero. Yo creo que para eso justamente existen los escalafones, existe toda la ley de empleados municipales que tiene un crecimiento el empleado dentro del trabajo en la trayectoria de sus años, que obviamente entró con un conocimiento y al transcurso de los años llega a ser jefe y es esa la persona que tiene que dirigir el área y eso se tiene que respetar. Para cerrar, ¿cuáles son los posicionamientos a nivel provincial, en la categoría concejal? Bueno, nosotros acá en Villa Constitución tenemos mi candidatura y también nos acompaña en el Departamento de Constitución Sergio Basigalupe como candidato a senador, nuestros diputados Juan Algañarás y Natalia Armas Belavi y bueno, ellos es el equipo que tenemos en la provincia y bueno, pedimos a la gente que nos acompañe con el voto ya que los votos están todos separados ahora en esta elección. Tenemos un pajarito de color, es el tilde donde tienen que hacerlo y bueno, obviamente con el respaldo para las próximas elecciones de Javier Milei y somos el espacio de Javier Milei en la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias. Gracias.